Luego de dos semanas del famoso humo y bruma en la isla, la madrugada de ayer cientos de carmelitas despertaron sorprendidos, pues regresó el mismo fenómeno que cubrió gran parte de la isla, situación que de nueva cuenta, puso en alerta a las autoridades y ante lo cual la Dirección de Protección Civil recordó que continúa la temporada de quemas agrícolas y accidentales en Tabasco y que por la variación de vientos se volvió a sentir en la ciudad. Es exactamente el mismo efecto que se dio las semanas pasadas, igual por una depresión tropical en el Golfo, hace que cambien los vientos y desgraciadamente sigue habiendo incendio en la parte de Tabasco, en el cual eso nos viene a aventar el humo de los pastizales y en esta ocasión se da en el horario matutino, pero bueno, durante el día se fue disipando de acuerdo a los cambios de vientos. Aseguró que no es una situación de preocuparse ni se trata de quemas de empresas petroleras como nuevamente se mencionó, por lo que hizo un llamado a la comunidad a no alertar sobre todo a través de redes sociales. Es importante que estemos pendientes de las instituciones que hacen la investigación, que no hagan el mal uso de las redes para provocar un caos y que no estén especulando cosas que no son. No es correcto estar levantando falsos y esa es la recomendación que hacemos. Nosotros trabajamos con los tres niveles de gobierno. Con imágenes de Fabián Fernández, Perla Prado, Gallegos, Telemar, Carmen.